El monstruo de mi espejo Ivangel no se vio clip oficial A ver que nos trajo el Ivangel No dije nada de los créditos porque Ivangel casi siempre hace todo a él Eso si es The Gunsters Oh, aparecen los créditos solo en el video Pero que facha Que pasa, Ivangel, te están cagando a pedo Te tienen cortito Mientras jugabas conmigo Mi corazón tan dolido Quiero darte tu castigo No me amparé en mi camino Cerraste todas las puertas de mi futuro Encadenándome a ese callejón oscuro Tengo rabia en las chicas que me escriben por privado Están recogiendo la puerta de lo que tú me has sembrado Aunque no tengan la culpa Ahora siempre dudo por evitar el dolor Y estoy seguro Y es que no Ahora que ha cambiado mi vida Después de lo que rogaste Al conseguirlo te piras El reloj se paró marcando las doce justo en el mismo momento Que marchaste aquella noche acusando a mi cabeza diciendo que estaba loco Mientras tu boca se besa constantemente con otro Negando cada momento mis sentimientos tan rotos Reconoce mucha gente y me han pasado tantas fotos A parte de esos despesos que se quedan de nosotros Es como un sexto sentido Desde el principio lo noto Con cada lágrima rota Es un punto más que me agoto Soy un femenino Pero no encuentro piloto Y por supuesto que ojalá tuviera contra el remoto Si supiera el futuro sería Happy online Tengo una lámpara dorada Que por más que la afroto Es alfombra de mi vida Es blocking cap Tengo una lámpara de miro en el espejo Y no sé ni quién es él Cuando me cruzo con su nombre no lo puedo ni ver No sé si es rabia o su amor Pero se me eriza la piel A veces parece que huelo a su perfume Cuando no hay nada cerca que se pueda parecer Una rosa en el desierto de color negro Tal vez un planeta paralelo tan parecido Y tan cerca de una realidad que nunca he conseguido entender Uff, 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 está bueno Barra, sí, hay bastante bien Barra, sí, hay bastante bien Es mejor no juntarse con quien te nubla Un sol brillante en el cielo Y algo que hace que te cubra es peor Sé que tú dejaste a los tuyos por tener una persona Que te decía que te amaba Y que con el paso del tiempo te viste solo Intuyo que esa persona ahora mismo estará con otra en su cama Ahora me miro en el espejo y no sé ni quién es él Cuando me cruzo con su nombre no lo puedo ni ver No sé si es rabia o su amor Pero se me eriza la piel A veces parece que huelo a su perfume Cuando no hay nada cerca que se pueda parecer Una rosa en el desierto de color negro tal vez Es un planeta paralelo tan parecido y tan cerca Y una realidad que nunca he conseguido entender Hay un monstruo en mi cabeza Que por más que reza No me deja Nunca cesa Me atraviesa Y me aconseja Que me acuerde de ella Que buena voz tiene Ivángel C Está horrible la voz que tiene Tremenda Este sería como un Ivángel con el corazón rompido Es un tema sat Va Un tema tirando Tirando factos Está bien Está bien Buena Buen video Video musical Tiene buena calidad Está bien para un tema Un estilo Vengativo sería Por la letra Qué buen instrumental La posta tiene una muy buena voz Y la aprovecha al máximo Es una voz bastante explosiva Le agarran el celular ¿Cómo lo tienen? Lo tienen controlado Lo tienen cortito como el no Y olvidate Así es como se vive Pobre cosita fea Mientras jugabas conmigo Mi corazón tan dolido Quiero darte tu castigo No me apare en mi camino Te rastres todas las puertas de mi futuro Encadenándome a ese callejón oscuro Tengo rabia en las chicas que me escriben No sé por qué tengo El monitor Como para el ojete Creo que está bien Está bien la mierda esta O sea las otras mujeres están comiendo las sobras Las sobritas del Iván Que buen reloj El Goku y el Vegeta Mira ahí dice Iván Hill Music Se lo habrán regalado Se lo habrán regalado a un fan Te andan pasando los packs Qué rico Nosotros es como un sexto sentido Desde el principio lo noto Con cada lágrima rota Es un punto más que me agoto Soy un Ferran Che que buen instrumental Que se puso el Iván Que la hizo de él O de quién es? Pero no encuentro piloto Y por supuesto que ojalá tuviera control remoto Si supiera el futuro sería Happy on life Ay no sé qué dice Happy on life dice Por supuesto Si supiera el futuro sería Happy on life Ojalá tuviera control remoto Si supiera el futuro sería Happy on life Ni puta idea a qué se refiere La referencia no la agarro Instrumental, internet Claro Que por más que la froto Esa alfombra de mi vida Es bloque en cá Cierra rara Venido en el espejo Y no sé ni quién es él Cuando me cruzo Con su nombre no lo puedo ni ver No sé si es rabia o su amor Pero se me eriza la piel A veces parece que vuelo Con su nombre no lo puedo ni ver No sé si es rabia o su amor Pero se me eriza la piel A ver el efectito La piel A vería Si pinto la cara Era una rosa En el desierto de color negro Tal vez un planeta paralelo Tan parecido y tan cerca Cerca de una realidad Que nunca he conseguido entender No 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 I'm agua en I'm agua en Gracias.